Una pareja de la vida real, vecina de la calle Puebla de la colonia Rufo Figueroa, decidió celebrar su reconciliación la tarde de ayer, con tan mala fortuna que al calor de las copas, surgieron los reclamos y terminaron agarrándose del chongo, por lo que ambos fueron detenidos y encarcelados. Toda la información en la edición impresa, en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy, espérela en los carros de sonido con su voceador favorito y en los puestos de revista de la ciudad, recuerde el diario de la tarde, voy yo regreso.